Era costumbre, muchachones. Era costumbre, cuando tú comprabas un carro, no le pones a la orden a todo el mundo. Sí, señalme, pedazo. Vecino, cuesta la orden ahí. Era costumbre, cuando tú ibas a ver de un enfermo, llevar estas tres cosas. Ajá, ajá. Un cervecita negra. Ajá, sí. Una galletita de soda tué y queso geor. Ay, mi Mari, era costumbre que cuando... Ay, jugo linda. Que cuando había un viejo medio maloso. ¿A quebrantado? Trae una loba en bravo. Ah, la mano. De la alemana, de la buena. De la buena. Una mata con los ojos verdes. Era costumbre. Era costumbre en Navidad tirar poco con la bujía de la cosa, cuando se la robaba, la bujía de la lavadora. Ah, sí. Tirar poco, 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 y andaba. Y con el brillito ahí. Era con las llaves. Con las llaves. Con las plumas. Entonces tú cogías un clavo y un hilo. Entonces coge el mito de fósforo. Tú sacabas la pared porque clavas. Era costumbre. Era costumbre aparecerse un tipo del campo en la casa de la familia con un pollo. ¿En serio? De visita, de visita. De visita, primo. ¿A dónde? ¿A la capital? ¿A dónde de pollo? Sí, con pollo. ¿Abajo de la ala? ¿Abajo de la ala? ¿Abajo de la ala, sí, primo? Sí, sí, sí. Era costumbre también el moquitero a las siete de la noche puerto ya. Sí, en toda la... Diablo. Eso pasó, eso se olvidó ya, pero era costumbre en toda la casa de moquitero. Era costumbre. Yo no podía dormir con moquitero. Yo me sentía como para eso. Aficiado. Ojalá, si era frío, no podía dormir. Yo amanecía con el moquitero envolvido. Envuelto. Envuelto. Envuelto era tú. Y lo bueno que venía la mamá, mira ese desgraciado, gordote. Un moquito gordito. Harto. El equilíbete. El colado, el colado siempre. Toda la esquina boquitero tiene una mancha roja. Sí, sí. Y un hoyo, y un hoyo. Era costumbre, nueve, siete, uno, no vendió. ¡Yo te veía! Nueve, siete, uno, nove, ocho, treinta. Nueve, siete, uno, nove, ocho, treinta. Llamas pa' acá, pa' acá, pa' acá. Y ponemos a hacer, pasar, pasar, dígalo allá. El primero, de la primera. Era costumbre. Gordy. Era costumbre. Buena reflexión, porque yo te lo iba a poner privado para eso mismo. De verdad, no hay vocabulario. Soto, eso es para Soto más que otra gente. Soto, controla tu vocabulario. Soto es harto de ti. Soto y Metro, son dos bocas Soto, controla tu lengua. Programa que va súper bien. Tú no ves, vaya, vaya. Era costumbre que tú le besaras la mano a los padrinos. Pero hasta hincado. Hincado. Era costumbre, buenos días. Hola. Buenos días, Basilio aquí de San Francisco. ¡Vaso! A los Basilios no le dicen vaso. Sí, me dicen vaso. Y Silo también. Ay, Dios, y que vaso. Vaso, vaso. Vaso y vaso, y para ayudarme ahí, porque no hay poco. Vaso. Sí, de verdad. Adelante, Fon. Digo, vaso. Bueno, era costumbre. La gente amanecía antes, en los restos, el último día, para la vela y la vaina. Pero ya con toda funeraria barata que hay. Sí, es verdad. Ya no se amanece. Wow, sí. Sí, entonces hacía unos bailones, una vaina, el día de la vela. Tampoco eso se usa. Para ir a hacer los platos. Los velorios eran mejores antes que ahora. Sí, sí, es verdad, hermano. Era costumbre. Ya funeraria. Los gremios. Era costumbre. Ya las nueve de la noche para afuera del mundo. Era costumbre antes, en las casas dominicanas, rezar el rosario. A las seis. A las seis. Era por la mañana a las cinco levantaban a los muchachitos o en la noche antes de acostarse. Rezar el rosario todos los días era costumbre. Era costumbre, Santiago. Hoy se vuelve un aumento de 31, a ver el cañonazo. ¡Ay, sí! Ya cerraron eso. Es el Times Square de Santiago. Yo nunca vi los cañones que disparaban. Era costumbre. Era costumbre que los viajeros frontearan con cualquier vaina que trajeran antes, que no habían salido aquí. Ahora nosotros tenemos de todo. Es rompeable ya. Era costumbre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! José Esteves en el aire. ¡Es el cuarto! Corti, tú sabes que aparte de eso que dijo Juan Lopito ahí de los velorios y la funeraria, era costumbre tú llevar tu carpeta de chistes ahí en el velorio para tú amanecer haciendo chistes. Y se hacía una competencia, mi hermano. ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! Y otra costumbre, era costumbre que los niños le besaran las manos al papá y a la mamá. Bendición papá, bendición mamá y saludar a todos los vecinos. Ya eso se perdió, mi hermano. ¡Ah! Es que era costumbre. ¿Y el papá cuando estaba cantando ranchera? Si un papi cayó y te lo bendió. Jorge Negrete. Mi padrino de padres. ¡Guau! No me ha contado eso, ¿verdad? ¿Verdad, cabrón? Pa, venga. Era costumbre que los viejos te echaran la bendición cuando tú ibas para la calle. Sí. Te echaba la bendición. Era costumbre cantar las flores a la Virgen María en mayo. ¡Ay, sí! Las flores de mayo. ¿Este cantaba, mi amor? ¿Este cantaba con doña Colasa? Una señora ya. ¡Guau! ¡Qué bonito! Conocen yo, toqué! El único baroncito por eso que decía que yo era marco. ¡Sí! ¡Mámonos sexual! ¡Mámonos sexual! ¡Eli! 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 Si yo digo hoy día y mi hermanito y me dejaste contando con la cosa que tú quieres mencionar. Sí, él es así, él es así. Es verdad Goldy dile si o no Él no es nadie Si o no ¿Le ven a sueño? Si o no ¿Es tu primo? ¿Qué me dijiste? Si o no Me vano Era costumbre Eso Hice de vacaciones Para otro pueblo Por un mes Un mes y medio ¿Ya te gusta usted? Ay sí Hasta tres meses Tres meses completos Hasta dos meses y pico Pero señores Pero hasta Hasta de Navidad Usted iba de vacaciones Una semana Sí Un saludo especial Al ingeniero de su tabera A la ingeniera Patricia Carlos Miguel Cullu Luis Chirrocero Juan Carlos Ventura Y Luis González Les quiero Los hermanos Era costumbre Era costumbre No sé si estaban en Mala Pero todo el mundo Degranaba guandula en la casa Sí, sí, sí Toda la casa Se degranaba guandula Acuérdate que Conoco Estaba atrás Sí, en el patio Conoco estaba atrás Estaban las yucas Los guandules Los buen pan y toda la baixa Y a veces Y esto no se ve como añeca Una mata que estaba Al lado de la letrina Sí, sí Parece de la raíz De la raíz De que Cuándo le que sabe Cuándo le que sabe A popola A propósito de eso De verdad Era costumbre En todas las casas En vez de tener Árboles florales Es como ahora Un reino de esquina Era fruto y víveres En serio Sí, sí Maíz, plátano Guineo La patia atrás La patia de chinola Enredada Tamarindo Mi papá siempre peleaba por eso No me pongan matos lamentables Que pame ahí en ese tarro Una mate plata Sí ¿Cómo está? ¿Y qué es lo que se come? ¿Qué es lo que se come? Era costumbre para las vacaciones de verano a las escuelas El libro de trenza La chamaquita de colegio y de escuela Con bolita Era costumbre Buenos días Era costumbre Regalar boletas Para ir al cine aquí ¡Ay, sí! Lo que pasa es que Lo que pasa es que Que regalabas Es que era costumbre Ir mucho al cine Sí Cuando tú estabas enamorado Ya te daban permiso Ya de que Para ir al cine Ya esa relación iba No, pero ya Es bebecito Es bebecito Esa era la salida oficial De los novios Para el cine ¿Pero tú sabes por qué te dejaban? Porque ya ellos sabían Que tú habías conmigo alante Porque ya cuando te dejan ir al cine Que tú vas A dar películas A dar películas A dar películas A ver viendo la película Yo me dormí En mi primera salida Con una novia Por favor, chivazo Era costumbre El matinee de los menores En la discoteca ¿De los menores? A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde matinee ¿Los domingos? Hasta las 7 Sábado y domingo Era en la antorcha Don Diego En Ambis también Que era el domingo Ambis 1 Pero permitían menores ¿De verdad? Claro Yo me dejé un Coca-Cola una vez Hasta las 7 de la noche ¿En serio? Porque era de día Era costumbre Los aguinaldos En todos los barrios Ay, sí Y la decoración de la calle La decoración, sí También Dándolos CD También en la mata Y el aguinaldo así Ábrame la puerta Ábrame la puerta Estoy en la calle Y dirá la gente Que esto es un desaire Y dirá la gente Que esto es un desaire A la sarandela A la sarandela A la sarandela A la sarandela Dentro de la calle De la calle De la calle Había una calle del barrio Que se cerraba A poner la bolita En la joya Ibaracoa A la 19 de la noche Era costumbre Era costumbre Celebrar boda Y 15 años Los barrios En los propios barrios En el propio barrio En el cuno En barrio Cerraba la calle Hacían entrada De palma De palma Y la montaban Un camión O un caballo Allá en el campo Y era costumbre Que el gay del pedazo Era el que montaba La coreografía De los 15 De esa muchacha Mira En el gobierno Era costumbre Que hicieran jornadas De vacunación Varias veces al año Que hay un brote De sarampión Que hay un brote De viruela Que hay un brote De que si yo Y uno se dejaba Vacunar con confianza Ay no yo no Yo corría A los niños Le daban una venita Como con color Rosado Rosado Esa es la vacuna Esa es la vacuna Tomada Y te punchaban Después de mulo Buenos días Buenos días Tutero Buenos días Era costumbre Levantarse Lleno en los ojos De la gaña Era costumbre Antes de tú Y te acostar Váyase a hacer pipí Y acostarse A las 6 de la tarde Ya ustedes saben Muchachos Cuídense por ahí Mire Ahora dormimos Dormimos tampoco Que ni la gaña Se hace No Ni una orina Los muchachos No orina Vete a cortar ya Lo que pasa con la lagaña Es que hay tanta hambre Que la gente se la come Eso es lasaña Esa es la costumbre Tirar tiro con una bazooka Ay si La bazooka Que era con leche carne Se hacía la bazooka Plata Sí La latica Ahora pasó de bazooka A tanque de gato No viste que yo subía A robaristuta 98 Era costumbre Con un primo Nueva York O un hermano Yo tengo un hermano Nueva York Y eso era un orgullo Y te mandaba La primera foto De la nieve Aplacado Al lado de un carro Buenos días Hijo de tuta Buenos días Era costumbre Era costumbre Los aguinados Huila tambora Y pandereta Era costumbre Señores Que las familias Anteriormente Tenían más de 10 hijos Ay si Si Esa mujer Era una curia Se gozaba La abuela mía De parte de papi Tuvo 14 Y la papi Tuvo 9 Las generaciones Venideras Van a ser bastante Cortitos Imagínate tú Y medio muchacho Un Hernando Imagínate Vamos allá Buenos días Dios me lo bendiga Grandemente En este día Aleluya Santo Jehová Hablé pastores Menegildo Mota Evangelista de la iglesia Aparte de Costa Ríos De Agua Viva De los Girasoles Alaba los que vive Esa terramandala Y aquí Malabasútala Mira hijo de tuta Era costumbre Poner una soga En el bloque Para pedir para los jengibres Y la mañanita Tocando la puerta Sanamente Ahora nadie la abre Porque crees Que después Es tú Que vas a tener Que estar tocando La puerta Para dejarte enterar Adelacadores Santos Me encanta Cuando hablan Lengua Que dicen Suéltame la bola Que me jala Jala Era costumbre Guardar riego Las mujeres Con un paño blanco En el caco Yo duré 41 días Con medias puestas Y no se lava La cabeza Y se la lava Inclusiva Antes de París Un día antes Era la costumbre Le tengo un llamado A lo que dijo el pastor De la soga Pidan amablemente Ahora están pidiendo Lo de la soga Esa con una cara Y forzando la vaina Pidan amable Yo le digo a ti Vengo de allá para acá Vengo de allá para acá Miserable Te voceo No le doy nada Yo no le doy nada Así va uno en Pedro Obrán Y además el jugador Para la cafeta Era costumbre Hasta el show De mediodía Ahora se llama La tele realidad Adelante Buen día Buen día Hijos de tuta Aquí está Ian conmigo Ian 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 Todos los días Me pide que ponga El programa De los hijos de tuta Gracias Un beso Ian Thank you Bueno era costumbre Antes en los barrios Escuchar a una guacuita Anunciadora Que vendía La uña de gato Que esa vaina Curaba de todo Sarpullido Raquiña Dolor de cabeza Toda la enfermedad La curaba esa vaina Ya esa guacuita No aparece por parte Yo recuerdo Que el último comercial Que hizo fue De la crema penisul Te cura la raquiña Los empeines El sarpullido Y viene la penisul A partir de sulfatio sol Bueno Era costumbre Tener un mocho En el barrio De un brazo El tigre Escarpetoso El mochado En el brazo Con un machete Siempre Ese era como El mocho del barrio Un mocho Y jugaba gallo Y adivínate El capítulo favorito Es la biblia Del mocho El salmo El salmo Era costumbre Metro Buenos días Buenos días Buenos días Hola Era costumbre Juntarse en la casa De los familiares Ahora en navidad Y llevar La bebida Que le daban a uno En la canasta A degustar Esa bebida Entre la familia El ponche Era costumbre Era costumbre Era costumbre Que te de virul Y papera A los niños A los niños A los niños A mí me dio papera De este lado Eso queda donde En bateo En la canela Eso Se acabó la discoteca Fue en filita Motor y vaina ¿Tú no sabes Que le daban a ti cueva ¿Dónde vive Sus concholes De muchachos Batman? Era costumbre Pedirle al colmadero El traserito Del salami Cuidado el vocabulario El traserito Del salami Ahí se va a decir Cullito Ahí se va a decir Cullito Por el más bonito Que tú quieras decir Cullito Cullito Ahí se va Ahí se va La recta guardita La recta guardita La recta guardita Del embutido No, culito Salami Dale El buricito Buen día No tumba gobierno Diablo Eso sí Tú duras un rato El tumba gobierno Ari Era un montante Yo recuerdo Y tú duras un rato Calentándola Y siempre No buscabas Una pared Y una compraventa A explotarlo Sí, pero el que suena Más duro Es que andaba Con un tirador Un tirapiedra Claro Y yo soy tan joven Yo soy tan joven Que yo estoy como En el aire con eso Claro ¿Qué edad tú tienes? Ah, pues yo no es un niño Tú debes saber Lo que es un tubo gobierno Tú tienes que Retirapiedra Lo que pasa es que En tu comunidad todavía Como está en el atraso Ay, oye No ha llegado No ha llegado Estarse ahí Entre día anuncio Un capítulo Y no se sacaba De ver la misma película Siempre la misma película En diciembre Pobre Angelito Yo duré seis meses Matrix Como cien veces En el semanazán La película de Jesús Lo que era costumbre Era ver televisión En familia Porque había un televisor Por casa Sí Todo el mundo Entonces había que ver Los que ponían ahí Porque todo el mundo No iba a estar Antojado de una vaina diferente Era costumbre solamente Comer uva y manzana Y pera ¿Tú sabes cuándo? En diciembre Los supermercados A dañar la vaina No, pero ¿sabes qué fue lo que ha dañado? Son los buffets En los eventos Que ponen uva y manzana Aunque no sean navidad Uva manzana O sea, hace una boda En abril Una maldita uva y manzana No, y es verdad Claro que sí Oye, siempre Y el mundo fitness ¿Tú no vas a los buffets? Era costumbre Que el que tenía una bicicleta En aquellos tiempos Era el que más besos daban En el barrio Ahora A una mujer darte un beso Tiene que regalarle Un carro O mandar O pagarle un par de meses de casa Era costumbre Antes Cuando tuve un haitiano Tú le decías Di perejil Ese era el reloj O Di perejil O Di marvoro Era costumbre Recuerdo yo Cuando chamaquito Que nos poníamos nosotros Un grupito Ahí de que Vamos a hacer el jengibre Y que pedíamos para el jengibre Y al final Nos lo veíamos De vino De vino El campeón Wow Que tiempo Dios mío Era La bebida De un joven Hoy tenemos jengibre Para llevar de dos Era costumbre Era costumbre Pedir la mano De la novia Y durar Cuatro años de amor El mínimo Antes de casarse Eso era decir que Probando esos amores Llegando canata Primero era costumbre Durar Pasas de semana Esperando esa respuesta De esa pedida de amor Como si te hubiera Pichada La respuesta La mía fue la más rápida La meta de cosas Eso era La respuesta de mi hijo Se fue a costumbre Ah la pedía hermano Yo digo Pedir amor En la tifa Y que déjame pensarlo Sí 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 Pero ella lo que Puede decirte que sí Escuchando con la amiguita Que a veces Era la amiguita Que decía Ella dijo que sí ¿Te mandaba me mandaba? Sí, claro Y se comentaba una nota Lo tengo sufriendo Ella lo está pensando Pero ella dijo que sí No te preocupes Una nota Eso era carta maestro Era carta Sí Lo tengo sufriendo Pero Recuerda que si tus cartas No me hablan de amor Es porque existe otra persona Andá Por favor Venga tu pa' mi lugar Yo Aunque me olvide Nunca me olvide Mi amor Como el sol Que nunca se le acaba El programa Yo Aleteo Dale Vamos allá Durmo 98 Desde ahora En tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado Os Te bajos Asquerosamente pegado Despertar Despertar Gracias por ver el video.